Al dedicarle menos horas al trabajo, una persona pasará más tiempo con su familia, podrá divertirse, sus niveles de estrés se reducirán y tendrá una mejor calidad de vida. De ahí las ventajas de reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. Veranice de la Peña, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, aseguró que aunque en lo inmediato dos días de descanso obligatorio pueda representar pérdidas económicas para la industria, a largo plazo puede resultar beneficioso para los patrones. El descanso es parte del trabajo y obviamente el descanso también es parte de nuestra salud mental. El que podamos tener el mayor tiempo para dedicarnos a nuestra persona, para dedicar a la familia, no solo va a abonar a que las personas puedan trabajar con mayor entusiasmo la jornada de 40 horas, sino que también va a abonar a la lealtad que se tenga la empresa, se va a abonar a tener menos rotación y obviamente se va a abonar a tener menos problemáticas sociales. Tiene que impactar en la forma de relacionarse a las familias, porque obviamente va a tener mayor presencia, va a abonar a la disminución de la violencia intrafamiliar y va a abonar a muchas problemáticas sociales que hemos estado enfrentando, que obviamente se tiene que ver con una perspectiva integral, pero siempre buscando un desarrollo social. De la Peña comentó que solo un estudio multidisciplinario encabezado por economistas podrá determinar si la reducción de horas sea un ganar-ganar para empleadores y empleados, pero que sin duda un trabajador descansado y feliz hará la diferencia en la productividad. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Marú Valencia.